Yo cuando yo soy Nuratayu, Benito Arce, Santo de Salomo Arce, va, Chegando ganan de ni, de noño yo. Yo que no he cuta el bichi, 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 Y a lo o y a niu yu Cuyo si yo cachira si ña A ti ña cua ña si ra Cuyo si yo cachira si ña A ti ña cua ña si ra Cuy Cuyo si yo cachira si ña Cuyo si yo cachira si ña Cuyo si yo cachira si ña Chira yo un pañe que chila, que chico no ento siña, chira yo un pañe que chila Y yo que ento de tayo, y yo que ento de shinyu Y yo que ento de tayo, y yo que ento de shinyu What you see is all the cool new, shinyu lo un dami new you What you see is all the cool new, shinyu lo un dami new you What you see is all the cool new, shinyu lo un dami new, shinyu lo un dami new, shinyu lo un dami new you